Gracias por estar aquí con nosotros un día como hoy que se celebra 206 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Los partidos tradicionales están cerrados y están negados a darle la oportunidad a ese relevo generacional que tanto necesita la República Dominicana. Por eso yo le invito a que todos juntos nos involucremos y demostremos que unidos nos podemos lograr. Cierro con eso, yo entiendo que vamos a joder a votos los que no han jodido en el poder y han dañado el futuro de la República Dominicana. Pero la política no es algo separado de mí, porque independientemente de quién esté, me va a afectar. Va a afectar a través de si suben los impuestos o lo bajan. Va a afectar si puedo caminar seguro con un equipo electrónico. Va a afectar cómo sus políticas van a favorecer que yo pueda buscar la felicidad o que la tenga en mi contra. En fin, los cargos están ahí. La diferencia va a ser quién los ocupe. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir las reglas, motivaciones que lo convocaron y lo mantienen juntos en este programa, en este proyecto de Yo Decido para llegar todos juntos a la victoria y transformar a nuestro país. De ser así, que Dios, la patria, se lo tomen en cuenta y si no, también que lo observen. ¡Felicidades! Ustedes han decidido venir hoy aquí y yo he decidido que en mi gobierno a partir del año 2020, el 30% de los principales cargos sean de la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!